Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón No como te olvidaste y fuiste el sol Nunca no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo no sé cómo olvidarte Como la carta de mi adentro Desde que te marchabas Vivía un tormento Y ya no quiero recordarte Ni siquiera en ningún momento Pero llevo tu imagen Llevo en mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón No como te olvidaste y fuiste el sol Nunca no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo quiero vivir dicha gente De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Aromas de recuerdo No me olvides que me calles No me olvides que me calles No me olvides que me calles Tú no sabes lo que siento Me ha hecho una herida Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Yo no me doy a la razón Tú como te olvidaste y de eso Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú como te olvidaste y de eso Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Yo no me doy a la razón Tú como te olvidaste y de eso Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú como te olvidaste y de eso Tú como te olvidaste y de eso Y de eso sólo me doy a la razón Yo no me doy a la razón Sé que no me doy a la razón Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Creo que no me doy a la razón Packout ¡Bravo, Ratio! ¡Fenómeno Fan! Todos los días en Disney Channel